Hola monito, ¿quieres? Si, trae pa'ca causa, trae, trae, trae pa'ca Tazo mare Trae pa'ca, mierda Mierda, que rato quería, huevon Ah, ya, gracias, manito, gracias, gracias Uno nomás, mano, uno nomás Uno nomás, mano, uno nomás Ahí nomás, oh, oh, oh Horre, concha, tu Terco, eleno, huevon Uno nomás Ya, a ver, ¿qué pasa acá? ¿Qué pasa? Váyanse pa' su casa Vaya, vayan, mierda, váyanse, váyanse Vayan, chismosas ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué pasa? ¿Qué fue? ¿Qué? ¿Qué?